Costa Rica decide aquí en CB24, 4 de febrero de 2018, 13 partidos políticos participan en las elecciones presidenciales y 11 partidos en las elecciones provinciales. Tal vez sea el momento de la historia de nuestro país en que existen más partidos políticos, tanto a nivel presidencial como a nivel provincial. Nosotros hoy tenemos un invitado que es un ícono, un referencial dentro de la política costarricense. Ha sido ministro de Obras Públicas, ha sido vicepresidente de tal vez el partido más importante de la historia costarricense, ha sido precandidato presidencial por dos veces, ha sido candidato presidencial una vez, ha sido diputado. En fin, es una persona que ha tenido una carrera siempre vinculada a la política. Para nosotros un gran gusto, don Rolando Arayamonje, muchísimas gracias por estar aquí en CB24. Don Rolando se lanza ahora como diputado en primer lugar por San José, por el partido Todos. Gracias don Rolando. ¿Qué es Todos? Nace de un impulso, de un deseo, de un mandato, un imperativo moral de colaborar en algo con el país. Yo he llegado a conclusiones algo diferentes de lo que tiene el liderazgo político del país. El mundo está viviendo un proceso de transición, de cambio. Es muy veloz, muy potente y yo veo que las instituciones, la política, la democracia, el sistema político debe cambiar a tono con esos cambios que hay en el mundo. ¿Qué está mal en Costa Rica bajo esa óptica del modelo, cómo manejamos la política en nuestro país? Yo pienso que, para tomar un referente, estamos entrando a lo que se conoce en el mundo como la era solar. El mundo avanza a pocos años a que la electricidad sea virtualmente gratuita. Vamos a telecomunicaciones también virtualmente gratuitas. Eso va a traer un cambio tan grande que obliga a concebir un nuevo Estado. Y entonces yo creo que eso no se puede hacer porque un partido que gane, llegue y lo proponga. Solo se puede hacer por un gran acuerdo nacional. Y yo vengo trabajando en ese acuerdo nacional desde hace más de 25 años. Y bueno, tengo algunas ideas específicas sobre cómo acometer eso, cómo ajustar, cómo arreglar este Estado piramidal, centralizado, en un acuerdo burocrático, reglamentista, lento, en algo dinámico que sirva más al desarrollo del país. Antes teníamos un bipartidismo. El Partido de Liberación Nacional, al cual usted ha sido candidato presidencial y dos veces precandidato. Ha sido ministro, ha sido secretario general. Conoce bien la esencia del Partido de Liberación Nacional. Nace posteriormente el Partido Unidad Social Cristiana y ante ese bipartidismo, posteriormente el Partido Acción Ciudadana y algunos otros partidos, algunos de carácter religioso, otros con el Movimiento Libertario, en fin. Pero el Partido Acción Ciudadana es el primero que en la realidad rompe a nivel institucional ese bipartidismo. ¿Qué ha hecho de bueno, de malo, lo feo de la administración Luis Guillermo Solís? Aquí tengo un problema. Yo he sido amigo de Luis Guillermo toda la vida, le tengo afecto. No pensemos en la persona Luis Guillermo Solís. No, me limita a la institución del partido. Pero yo veo que se quedaron muy cortos, muy cortos. Luis Guillermo no logró armar un equipo bueno, un equipo experimentado, capaz. Y pues bueno, quizá el aporte es que han hecho aflorar todas las cosas que hay que cambiar en este país con más claridad. Pero no creo que podamos calificar de que siquiera esa administración pueda ir en consonancia con un partido que nació como el moralizador del país. He visto los escándalos y he visto todas las cosas que pasan. Tema que no me gusta tocar, porque es la verdad. Porque en realidad lo que pasa en el gobierno, lo que pasa en cualquier país del mundo, es un reflejo de lo que somos como sociedad. De lo que somos cada uno de nosotros. Vemos las cosas ocurrir como que si hubiera sido acción del gobierno. Cuando en realidad es acción del todo social. Es una filosofía nueva que yo... Pero vea que interesante, ya que usted toca el propio nombre de todos, que es el nombre de su partido. A mi juicio personal, hemos satanizado dos o tres o cuatro temas. La población ha satanizado al político, como corrupto, como que no funciona. Se ha satanizado al empresario, porque gana dinero, porque quiere ser rico. Se ha satanizado al empleado público, porque es un vago, porque no trabaja. Bueno, ¿cómo solucionar esas y otras satanizaciones en pro de un país que pueda caminar con 57 diputados, que no creo que a corto plazo se vaya a cambiar por la constitución política? Me parece que es un problema muy hondo que ha ido penetrando en el alma nacional. Bueno, tiene un origen, llamemos positivo, de un país alerta, en donde con todo y las denuncias que hay de corrupción, andamos lejos de tener la corrupción que tienen otros países de la región. Desearíamos ser como Suecia, pero podemos decir que andamos lejos. Pero hay aquí, pareciera que el nivel educativo medio de la población costarricense ya no tolera una cantidad de cosas que se están dando en la administración pública. Y hay una prensa que denuncia, que ataca, que a veces excede a mi juicio, pero que ha ido calando eso en la mentalidad colectiva. Eso no se puede arreglar por decreto, de la noche a la mañana. Me parece que es un lento proceso que debe empezar por una visión diferente de los partidos. La gente no está tan acostumbrada a votar por un partido provincial. Centremos en eso porque yo sé que voy a tener que invitarlo a otra entrevista para que podamos hablar un poco más del contenido del partido Todos. ¿Por qué alguien votaría por usted y por el partido Todos? Bueno, yo voy a hacer un esfuerzo, en mi caso personal, por todas las cosas que usted mencionó de mi vida, habría que agregar también un largo episodio de relación con la internacional socialista, con la socialdemocracia europea principalmente. Y entonces yo tengo, digamos, lo que llaman las encuestadoras, un alto reconocimiento de nombre. Hay un porcentaje alto de la población que me ubica. De esos hay una cantidad de gente que tiene buena opinión mía y otra cantidad que tiene mala opinión mía. Si yo notifico a los que tienen buena opinión mía y que fueron mis partidarios, por lo que he podido percibir, tengo probabilidades de captar un porcentaje importante de esos votos. ¿Usted cree que puede hacer mucho en la Asamblea Legislativa, tan dividida como va a estar? A eso me produce una gran ilusión porque el problema es que los partidos llegan, primero, los que no son del gobierno, a pelear con el gobierno. Yo no sé quién va a ganar, no sé quién va a quedar de presidente, pero una vez lo declare, yo no voy a ser diputado de oposición, yo llegaré a ayudar en todo lo que pueda para que este país salga adelante. Y entonces, bueno, como la política está hecha para andar señalando al otro, como el culpable, el malo, el ignorante, el tonto, lo que usted quiera, yo pienso que debemos aprender a coger el tizón por el lado frío. Hay que alfabetizar un poco más a nuestros diputados. Eso sí, me parece que la clase política costarricense, diputados y el liderazgo, incluidos los que están peleando la presidencia de la República, necesitan un reseteo, necesitan un replanteamiento total para ver con claridad lo que está pasando en el mundo y lo que nos puede pasar a nosotros si nos quedamos atrás de esta orágine de cambio que se está dando. Don Rolando, 30 segundos más, este es un canal centroamericano. Desde la Asamblea Legislativa, ¿qué mentalidad se puede establecer, qué relación se puede establecer para mejorar nuestras relaciones, por ejemplo con Nicaragua, que es el colmo, que con un país hermano no tengamos una buena relación? Eso me parece una barbaridad, me parece una barbaridad que tengamos esta situación con un país como Nicaragua aquí a la par. Las relaciones con Centroamérica y las relaciones con Nicaragua y Panamá, que son los dos países, debe ser la prioridad número uno de cualquier gobierno en su política internacional. Son nuestros vecinos inmediatos, hay que tener con ellos, tenemos un alto comercio, un gran intercambio. Hemos sido países que hemos estado juntos por siglos. Y bueno, me parece que ha habido errores de ambas partes que deben corregirse. Bueno, don Rolando, muchísimas gracias. Lo esperamos nuevamente en enero porque yo creo que sí hay que profundizar, sobre todo cuando se habla de un partido provincial con una persona que tiene un historial de vida, de mucha experiencia y que sin sombra de duda va a marcar su pauta dentro de la Asamblea Legislativa. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, gracias a ustedes. Muchas gracias. En CB24, Costa Rica frente a las elecciones presidenciales de febrero del 2018. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien.